Irme al escenario, desvitarme y volver a disfrutar. Este es mi estilo, vívelo conmigo, mi purga es más que un disfraz. Ven con traviesas, y únete a la fiesta, y vente con nosotras a cantar, a cantar, a cantar. ¿Cuál es la burga que suena? Traviesas, hoy me he vuelto a pintar, hay que ponerse linda, porque has visto que ha llegado el carnaval. Quiero escuchar mi nombre, traviesas, ya me empiezo a emocionar. Y con este olor a fiesta, sabes que es inevitable, mira y déjate llevar, porque vuelven las traviesas a cantar. Está claro que ha llegado el carnaval.